Llorando 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 Cogí la pluma Llorando Te escribí Llorando Te pido ahora Que no te olvides de mi cariño Muchos amores conseguirás Tú como piedra Del camino Igual cariño Como el niño Eso nunca lo hallarás Muchos amores Conseguirás tú Como piedra Del camino Igual cariño Como el niño Eso nunca lo hallarás Te quise tanto Ay amor mío Y me rechazaste Cuando esté lejos De tu presencia Llorarás mi ausencia Te quise tanto Ay amor mío Y me rechazaste Cuando esté lejos De tu presencia Y llorarás mi ausencia Música 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 Música